La Iglesia de Jesucristo 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 Tu Espíritu La Iglesia de Jesucristo 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 Y el que tiene dinero también, si no se pone listo y si no se pone muy de la mano con Jesús o con Dios, vamos, se va a hacer de la misma manera, soñando y creyendo a este altanero y se sale. ¿Por qué el dinero no ha cambiado? El dinero lo hace Céas, lo he hecho a perder. Y el que no está listo también en la sabiduría, en la preparación, también lo va a llevar a perder. Entonces, nuestro Santo Patrón no tuvo esos problemas de estar en ese dinero. No, el re muy sencillo y brindado. Así como vamos a ver ahorita cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros, a través de una voluntaria, una sencillez. Y vamos a entender muy bien a nuestro Santo Patrón el porqué acoso de así, de esa manera. Porque el Espíritu de Dios está brindando. Ahora que estamos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, hermanos, es una gran fiesta en la iglesia. Esta solemnidad nos llena de alegría y de felicidad. Porque tiene el Espíritu Santo. Sí, tú ya lo recibiste cuando hiciste la primera vez, recibiste el sacramento y la confirmación, recibiste los dones, recibiste sus dones, recibiste sus dones y dones que son los que te hacen ser santo. Si tú los que haces, si los olvidas de lo que Dios, pues no te van a asombrar. Por eso, yo no te doy a la gracia, es que hay que, en realidad, no te da nada más, no te da nada más. Buenas tardes. y ah ah no no fíjense por ejemplo ¿cómo podemos dar testimonio del Espíritu Santo siendo coherentes hermanos con nuestro estado de vida eres un cristiano eres un católico eres un hijo de Dios eres un bautizado ser coherente tienes en tu vida vamos a entrar también en este aspecto con nuestra vocación también puedes dar testimonio de vida con tu vocación eres casado eres casada eres soltera o en tu vocación el Señor te ha concedido alguna profesión y algo que realiza en tu vida sé coherente tú como mamá o como casado porque es el matrimonio sé coherente una buena madre tienes el ejemplo de Madre Santísima Mierda de María un buen padre ahí está San José ser coherente hermanos y eso no está fuera de nuestro alcance eso está dentro de nuestra vida diaria entonces bueno yo también puedo recordar que eres un sacerdote ser coherente así es decir que la coherencia hermanos la convocación de la sacerdote no debe de ser coherente con nuestra vida y ahí damos testimonio del Espíritu Santo y ahí nos vamos santificando porque el que el Señor Jesús nos ha enviado el Espíritu Santo para la santificación para ser nuestro guía para ser nuestro pues que sea nuestro abogado que sea nuestro defensor que sea nuestro guía y aquí está actuando en la iglesia y aquí está con nosotros y aquí está con esa niña Renata que la ha traído hoy en este día para qué para tener un esfuerzo que es el Espíritu Santo en la iglesia para tener un encuentro como recibimos por primera vez en la Sagrada Comunidad es el Espíritu Santo quien nos motiva quien hace que actuemos de esa manera Y viviendo también las milaventuranzas, pero no como un precepto que nos restringe, que nos coagra la libertad, sino que nos hace verdaderamente libres, verdaderamente libres. El Espíritu Santo de ninguna manera nos va a hacer esclavos. Dios no nos quita la libertad, como algunos filósofos pensaban en el pasado, que Dios nos quitaba la libertad. Allá pensando como un polio bajo, como un nicho, todo eso, que Dios nos tenía puesta la mirada y si nos tenía de esa manera, no éramos libres. Entonces, eran como una especie de esos filantes o programas que hay en las televisiones. Cuando nos están observando, pues, no estaban a tantas razones. No recuerdo cómo se ha pasado. A ver si me acuerdo de él. Pero el Señor nos observa, no para castigarnos. El Señor nos observa, nos conoce, pero no para ver nuestra conducta y castigarnos. Si así fuera, hermanos, pues sería o se cumpliría lo que dicen estos hijos. Tendríamos un Dios castigador, malo. Y así si no seríamos libres. Pero es todo lo contrario. Dios quiere que seamos libres. El Espíritu Santo viene precisamente para indicarnos el camino y no caer en el camino que nos lleva a la... El camino equivocado que nos lleva a un camino de esclavitud. No, sino al camino correcto, sino al camino de gracia, donde tú vas a experimentar la presencia actual del Espíritu Santo. Y eso te da la verdadera libertad. Entonces, ya recuerdo de esa palabra. La libertad, como la maneja Dios, no es como un vínculo de Dios. Eso es lo que nos vemos. Donde estaban ahí cuidándonos, había que hacían y todo eso. Dios no, Dios no ha actuado de esa manera. Dios te cuida, Dios te guía, para que no te suceda lo que te puede afeitar, causar mal o la desgracia. Por eso actúa Jesús, por eso actúa el Espíritu Santo, para que tú te guíes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que es muy distinto a lo otro, porque lo otro es la libertad, es el libertinaje. Y eso es la verdadera libertad. Esta niña, al recibir, por primera vez, al Señor Jesús, al ser alimentada con la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo, es liberada. Tiene la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es la que causa la verdadera alegría, la felicidad, el amor. No, es el amor. Y el Espíritu Santo, precisamente, congrega los discípulos, nos cortan este, y salen, y hablan, y hacen que escuchen todos en su idioma, es el amor. Dios es el Espíritu Santo. Por eso todos entendemos, hermanos, que nos está hablando hoy el Espíritu Santo, Dios te pide, que haces bien, que camines bien, que te portes bien, que andes por el camino de la verdad, de la justicia, del amor, que tomes a Sanicito como un gran ejemplo de santidad, que te llenes de Jesús, de su cuerpo y de su sangre, para fortalecer tu alma, para fortalecer tu vida. Y entonces, logras tu felicidad. Esa es la felicidad que el Señor quiere dar. Esa es la fiesta, hermanos, que nosotros estamos celebrando hoy en este día, en nuestra comunidad. es para darlos y llenarlos de su amor. Así es de que, el Espíritu Santo viene, estamos celebrando nuestra fiesta patronal, estamos celebrando la primera comunión de esta niña, estamos celebrando, pues, ya en el seminario, allá donde se forman los sacerdotes, es la casa, es fruto de, la casa de formación. Y ahí, pues, sabemos que esto, hay diversas necesidades, materiales espirituales, hace un día que tenemos, que oraran por nuestro seminario. Y también que se preparan, desde luego, con su aportación económica para sobrecargar los gastos que requiere la casa de formación. Es la misma obra de Jesucristo que comenzó hace más de dos mil años. Es la misma obra. Es el mismo Espíritu que está actuando. Entonces, fíjense, estamos dentro de todo esto. Somos parte de esto y Dios nos toma muy en cuenta. Así es de que Dios nos ama y nos quiere y también los sonidos de Dios por responder. El Señor nos está pidiendo. Vamos, pues, a ponernos de pie a hacer nuestra profesión de fe y nos llevar con nuestra familia hasta la primera ruta. Como les dije, el seminalista va a pasar a recoger ya la hora del flujo, de preparar los... de preparar y levantar los... dones de... para el abastecimiento. en ese momento va a hacer la coleta y va a hacer todo para el seminalismo. Con o sin sobre, es interno para ella. Así es de que les pedimos que sean con nuestros seminarios, los ingenieros, los consumativos, para que el Señor continúe esta buena ruta. Hay que ser cremosos. Bueno, vamos a... con esa ruta. El Padre, bueno, ¿alguienes? Yo. Así de la buena, por favor, así. Renata, hace... para mí, que tus papás que yo no lo he avisado, a lo mejor era una de verdad, no te podías decir. Bueno, tus papás y para Dios se compreendieron, ahí crece en una fe, porque ahí recibiste la fe, y el maldito. Ahora que ya eres grande, o sea, ya puedes compras en la profesión, ¿ok? Este... ya lo vas a hacer bien, y le vamos a pedir a toda la gente es que se unan en el mundo. Cristo no se el mundo, levanta. Dice Cristo no se el mundo. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Cristo no se el mundo. Luz. Esta luz, ya la que te va a ir llano en toda tu vida, que es Jesús, para que camines siempre en la gracia de Dios, ¿eh? En el pecado. ¿Renuncias a Satanás? Sí. ¿Renuncias a todos sus hombres? Sí. Renuncias a todas sus emociones, ¿sí? Bien. Ahora sí todos, ¿crees en Dios Padre y todo poderoso que alón en el cielo y en la tierra? Sí. Sí. ¿Crees que Jesucristo es el único Hijo Señor nuestro que nació de María la Virgen y padeció pues se quitaron? ¿Renuncias a Satanás? ¿En el tercer día se va a hacer el corazón que va a ser donde está sentado a la derecha de tu Padre? Sí. ¿Crees que en el Espíritu sábico en la iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos en la vida eterna? Sí. Hermanos, esta es nuestra vez de la iglesia que nos gloriamos de promesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer nuestras peticiones. Padre, bueno, te pedimos, Señor, que escuches nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, por las necesidades de la iglesia para que empiece a tu Espíritu santo y la ilumine con este fuego de amor, ese fuego que tanto desea que anda, fuego de amor, para que al Papa, a los homismos, sacerdotes, diáconos, misioneros, catenistas, todos aquellos, Señor, que nos dedicamos a la enseñanza del Evangelio que iluminas nuestras mentes, nuestros corazones con tu Espíritu. Todos, te pedimos, Señor, por nuestra comunidad que está celebrando esta fiesta en honor de nuestro Santo Patrono, San Isidro Labrador, para que, ejemplo de él, también nosotros nos acerquemos a mí. Todos, te pedimos, Señor, te pedimos, Señor, para que nos envíes el agua, que por intercesión de San Isidro, Señor, pues, te laves de nuestros campos, de esa agua que es necesaria para que de sus frutos, todos, te laves, te pedimos por esta niña de nada que está haciendo su primera comunión para que le des la oportunidad de siempre pregustar de este pan que la vida eterna, ¿verdad? De verdad, por sus padres, por su madrina, y por todos los que estamos aquí presentes para que en este día, Señor, que estamos celebrando lo que de ustedes nos dejemos ya siempre por tu Espíritu. ¿Todos? De acá vamos. Padre Santo, todo esto te lo pedimos por el verbo de Dios de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora se va a pasar el San Marista a hacer su comenta y les pido que ofrecemos el Señor. Amén. Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras pernas de la alegría de trabajo y de papá. Estos dones son el signo del esfuerzo de la que nosotros realizamos en el cuerpo por el mar. Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas de alegría y el trabajo en nuestra paz. por el hermanos para que el sacrificio y vuestro sea la de Dios Padre todo poderoso. y el Señor con el Dios y el Dios y el con el Dios y el Dios de toda su Santa iglesia. Concédenos Señor que conforme a la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud que el misterio del sacrificio y haz que nos destruya todo su edad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Señor. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tú para llevar a su plenitud el destino cual has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al enfrentarnos en Cristo unigénito este mismo Espíritu fue quien al nacer la iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio de Dios verdadero y oyó la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe por eso el mundo entero se desbola de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los alcásteres cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 en el cielo santo es el señor santo santo en el cielo santo es el señor gloria a Dios santo 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 en el cielo santo es el señor Santo, santo en el cielo Santo es el Señor Santo eres en verdad el Señor de toda santidad por eso te pedimos con la discusión del Espíritu que se convierta para nosotros el cuerpo y sangre del Espíritu nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión por un tal ambiente acercada tomó pan dando de gracias lo valvió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque es mi cuerpo que se le ha entregado por ustedes de mismo modo acabaron la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y llevan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre de sangre de la alianza novena interna que será llamada a ustedes y por tuyos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración de Dios este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar la muerte y la resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque los más dignos resenvienten tu presencia te pedimos un día en el Espíritu Santo que en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la elección del Espíritu Santo ha hecho de ella sacramento de vida para todos los pueblos y con el Papa Francisco con nuestro mismo también con nuestro mismo auxiliar Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévanas a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que se durvieron en la esperanza de la resurrección y de todos que han con tu misericordia a mí de los señor la luz de tu rostro y misericordia de todos nosotros acuérdate de tu hija de nada que por primera vez invitas en este día a participar del paz de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia concédeme crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuando tuvieron nuestra amistad a través de los tiempos merezcamos con tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él viene a ti Dios Padre omnipotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los hijos de los nombres y en esa la recomendación del Salvador y siguiendo su divina señal nos atrevemos a decir paz que ven no 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 Víblanos de todos los males, Señor, y gocenos la paz en nuestros días para que atarnos con tu misericordia y vamos siempre libres de mercado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta los los pecados sin la fe de tu iglesia y conjuga tu palabra con ser, la paz y la humildad. Tú que vives y reinas con los hijos de los siglos, la paz del Señor es que siempre con ustedes. Y con nosotros es que es fraternalmente la paz. Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. острigio de Dios, fortaleza el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Solamente tus labores, San Isidro Labrador. Solamente tus labores, San Isidro Labrador. Qué lindas son tus labores, cuando la riega el Señor. Y te da con abundancia, San Isidro Labrador. Y te da con abundancia, San Isidro Labrador. Padre Señor, San Isidro, por tu amor no permitas. Que se quemen tus labores, pues tú lo remediarás. Que se quemen tus labores, pues tú lo remediarás. Padre, hermosa iglesia, las divicias del Señor. Para que quede conforme, San Isidro Labrador. Para que quede conforme, San Isidro Labrador. San Juan le dice a San Pedro, y le dice por favor. Presta las llaves del cielo, para Isidro Labrador. Presta las llaves del cielo, para Isidro Labrador. Los andes del cielo, te prodigan con amor. Y te dejan tus labores, San Isidro Labrador. Y te dejan tus labores, San Isidro Labrador. Y nosotros, en la tierra, te pedimos, San Pedro. Darnos pan de cada día, San Isidro Labrador. Darnos pan de cada día, San Isidro Labrador. Y para nuestras familias, te pedimos, Gran Señor. Que nos des tu bendición, San Isidro Labrador. Que nos des tu bendición, San Isidro Labrador. Amén, Jesús, con que alaban, tus alabanzas, Señor. Darnos un buen temporal, San Isidro Labrador. Danos un buen temporal, San Isidro Labrador. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero agradecerles por las vocaciones que han hecho, sobre todo esta semana, por las vocaciones sacerdotales. Seguimos invitando a que sigan donando, para que el Señor siga llamando a jóvenes, adolescentes, a este ministerio. También agradecerles por su aportación económica, que sirve mucho para la formación de los sacerdotes. Que, posteriormente, vuelven a ustedes a su servicio. Muchas gracias. 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 Dios nuestro, Tú que concedes a la Iglesia dones celestiales, conserva la gracia que le has dado, para que permanezca siempre viva en ella, el don del Espíritu Santo, que le cumpliste, y que este ayuntamiento es igual, nos sirva, para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso para Renata, que ha hecho su primera reunión. y que ha hecho su primera reunión. Viva. Vamos a darle un fuerte aplauso para nosotros. ¡Viva! 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 un fuerte aplauso muy bien pues agradezco a todos los organizadores todos ustedes han participado de una buena manera y que han hecho posible esta celebración, esta Santa Misa de los arreglos que le han hecho a la campilla, a la iglesia todo esto es parte de su amor a San Isidro el amor que le tenemos a Dios de querer celebrar pues también en sus arreglos reales que se le han hecho pues pues que se le han hecho muy bien y la película tengo que hacer un gran aplauso ¡Gracias! 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 Bien amigos, pues bueno, continuamos en vivo completamente desde acá, desde el Rincón del Chino, con nuestros amigos del Rincón del Chino. Vamos a mandar saludos muy especiales, vamos a mandar saludos muy especiales allá para Estados Unidos, para todos los paisanos, especial para mi amigo José, que anda allá en... ¿Cómo se llama esta parte donde están los vampiros? Por allá donde están los vampiros, hombre. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, recuerda nuestro patrocinador, Door to Door Packing, 323-948. Bueno, ahorita te doy el teléfono, el teléfono bien, que luego se me olvida. Y vamos a mandarte, vamos a mandarte una... un poco de señal aérea. Vamos este... a... mandarte un poquito de señal aérea de lo que viene siendo el Rincón, el Rincón del... del Chino. Así que vamos a volar, mientras allá nuestro amigo Gil te va a estar pues ya recogiendo el equipo, prácticamente ya traete la... la otra cámara para ir preparándonos, porque sigue, 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 continúa después de... de que estemos aquí. Vamos a continuar con lo que viene siendo los toros. Va a haber jaripeo. Nos vamos a acomodar en un ratito más. Pero bueno, mi compromiso era pasarte las imágenes aéreas. Hay que apagar todo, poner otra vez todo en automático. Y desde luego vamos a mandarte más señales, porque ya llegaron los toros. Y mira nada más que chulada se ve el Rincón del Chino desde los aires, desde el aire mismo. Así que saludos a todos. Yo sé que no se quedan a misa. Yo sé que no se quedan a misa. Qué barbaridad. El rating se nos cae cada que pasamos las misas. No sé por qué. Siempre cuando hacemos una fiesta de pueblo, el rating se nos cae. Pero bueno, mira, ahí está para que lo disfruten. Todos nuestros amigos allá en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los vampiros? Este... ¿Dónde? San Luis. No, no. Los vampiros en Estados Unidos. En Transilvania. En Transilvania, por allá. Ja, 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 ja. En San Luis Ollatlan, dice mi amigo Gil. Qué barbaridad. Ya sé de cuáles vampiros quiere. Ya sé de cuáles vampiros quiere. Y pues bueno, vamos a terminar esta transmisión con estas imágenes aéreas. Vamos a regresar ya que nos acomodemos para la charreada. Va a haber comida ahorita. Vamos a grabarte un poquito la comida y ya te la pasamos antes de la charreada. Vamos a instalarnos. Gracias a... A todos nuestros amigos que nos dieron las facilidades técnicas de conectarnos aquí a la luz en la capilla. Vamos a ver cómo nos organizamos ahorita. Pero bueno, mientras mira nada más qué chulada. No me digas que ya habías visto así, este... Pepe, no me digas que ya habías visto el Rincón del Chino así desde los aires, eh. ¿Qué tal chulada? Gracias por contratarnos. Gracias por contratarnos y... Pues llevarnos un panecito a la casa, ¿verdad Gil? Vamos a llevar pan y... Bueno Gil, todavía leche, todavía... Leche, pañales, mamilas... Bueno, pero... Un panecito a la casa, así que... Vamos a refugiarnos tantito del sol que está... Intenso, intenso, intenso... Y bueno, estamos probando el equipo y ahora sí que lo probamos... A su máxima capacidad. Como no estaba en el sol Gil, pues dice... Aquí dejé agua, aquí no hubo nada, yo estoy en pleno solazo y se agotó el agua. Pero bueno, nos conectamos más al ratito. Nos conectamos más al ratito, gracias a todos ustedes. No se vayan. Regresamos, regresamos, regresamos... Desde el Rincón del Chino, Michoacán. En honor de las fiestas... A... Don... ¿Cómo se llama? Jesús... Don José... O bueno... Jesús Labrador. ¿Sí? Sí, sí. José... No, es Jesús Labrador. Creo que ando equivocado, pero bueno... Ahí está. Si no, ahí me corrigen, no pasa nada. Nos conectamos en un ratito más. ¡Vámonos! Desde el Rincón del Chino, Michoacán.